Mi gente de la Florida Central, estoy en Okoy, muy cerquita de la 429, de la 4, de la West Colonial, en una excelentísima comunidad que tiene casas nuevas y una de las casas más importantes que tiene esta comunidad es esa casa que tiene un anexo, tiene un anexo con su propia habitación, su propio baño, una sala y entrada independiente. Esa casa la vamos a caminar en los próximos minutos, porque yo sé que muchas personas están buscando este tipo de casa para comprarla y rentar ese anexo y de esa manera ayudarse a pagar el mortgage. Así que vamos a verla. Esta es la casa que les he comentado hace unos segundos, es una casa que tiene su propio anexo. Ya lo vamos a ver, ese caminito que está por ahí nos conduce al anexo, pero vamos a ingresar para que ustedes la vean. Es una casa que tiene casi 2,800 pies, tiene cuatro habitaciones y tres baños y medio. Esta casa, además de estar ubicada en una de las mejores zonas de la Florida Central, que es el área de Ocoe, que te permite llegar a la 429, a la I4 de manera fácil, tiene esta gran característica de tener una habitación con un baño, con una sala privada y de paso entrada independiente. Aquí estamos ahorita viendo las habitaciones que tiene la casa. Esta sería la primera habitación. Por aquí conduce a un Jack and Jill, un baño que comparten estas dos habitaciones con su doble sink. Podemos verlo por acá. Aquí vemos el área de la bañera, el área del toile que comparten estas dos habitaciones. Estoy caminando por la puerta que conduce a la siguiente habitación, recordándoles que esta casa tiene cuatro habitaciones y tres baños y medio, y una de las habitaciones con su baño y una salita independiente que se puede rentar o dársela a un familiar. Fíjense, por esa puerta acabamos de ingresar y aquí se encuentran dos habitaciones que ya caminamos con su baño. Por aquí ya estaría el área de la sala, pero antes voy a doblar aquí a la izquierda para que ustedes puedan ver la casita independiente, la sala independiente. Fíjense, esto que está acá es la sala con una cocinita que tiene esta casa. Esto es un anexo, un anexo totalmente independiente. Ya vamos a salir para que ustedes vean la puerta de entrada. Aquí estaría la salita y esta puerta que está acá me conduce a la calle. Fíjense, ¿se acuerdan del caminito que les comenté hace un rato? Bueno, por aquí se va a la entrada principal. Es totalmente independiente. Fíjense que por ahí fue por donde entramos, pero aquí estaría el caminito que nos lleva al anexo de esta casa, el cual usted podría rentar o dárselo a un familiar. Si lo renta, tiene la fortaleza de que puede ayudarse a pagar el mortgage. Yo sé que se está preguntando el precio de esta propiedad. El precio de esta propiedad, tenemos una en estos momentos, es de 633 mil dólares. Aquí podemos ver la habitación que tiene el anexo. Una habitación gigante, una habitación donde usted pueda colocar una cama aquí, si así lo desea. Aquí tiene su baño. Podemos ver el área del shower, el área del toilet y por acá el sink. Y este sería el walk-in closet de esta habitación. Seguimos por acá y ahora vamos internamente a la casa, pues a la casa principal. Esa puerta que está ahí nos conduce a los garajes que están en la parte de afuera, que son tres. Por aquí estaría el super área del laundry, un área muy grande y cómoda. Por aquí ya nos conseguimos medio baño, ideal para las visitas. Recordándole que esta casa tiene tres baños y medio. Y nuevamente, fíjense, está la puerta principal, las dos habitaciones que ya caminamos. Y ahora sí, este super open concept, en este paneo quiero que ustedes lo vean, de esta casa que casi tiene 2,800 pies, que es de un solo nivel y que tiene un anexo. Fíjense lo grande que es esta casa. Es realmente preciosa. Se los recomiendo a esas familias que están buscando una casa grande para hacer realidad el sueño americano. Ahora vamos a detenernos en la cocina. Y aquí podemos ver estos gabinetes blancos, el granito que viene incluido en esta super isla. Una isla gigantesca, señores. Yo creo que lo ven a través de las cámaras. Aquí podemos ver los gabinetes, los electrodomésticos que vienen incluidos, de la prestigiosa marca Whirlpool. Por aquí, el pantry. Un pantry muy cómodo. Un pantry buenísimo para que usted guarde todos sus alimentos. Seguimos por acá. Y aquí vemos el área de la nevera. Aquí hay un letrerito que dice que la nevera no está incluida, pero en estos momentos de Navidad la nevera sí está incluida y adicionalmente también los blinds, las persianas. Por aquí vemos esta área, que es el área de la mesa formal, del comedor formal. Observen lo gigante que es esta área. Realmente es grande, señores. Y de paso goza de un espacio muy cómodo para sus cenas familiares, para festejar la fiesta de Navidad, del fin de año. Por aquí, la sala con el televisor. Este mueble es un mueble también súper grande. Yo creo que lo pueden ver aquí a través del lente. Muy cómodo este espacio para que usted disfrute con su familia de momentos súper agradables en estas vacaciones decembrinas. Hay una casa de esta y el precio es de 633 mil dólares y hay 20 mil dólares de ayuda. Por aquí vemos este espacio para que usted coloque un comedor. Vamos a entrar por acá y ya nos conseguimos acá la habitación máster, que realmente también es muy grande, es la más grande de todas. Esta habitación máster tiene espacio para que usted coloque todo lo que usted desee. Realmente esta es una casa preciosa con excelente tamaño. Por aquí vemos ya el baño de la habitación máster. Tiene su top aquí para que usted se relaje. Tiene su shower, un shower cómodo, amplio. Aquí podemos ver doble sink, lavamanos que vienen con granito. Seguimos por acá y ya nos conseguimos el walking closet, que también es grande, fíjense la profundidad, lo cómodo del espacio. Y finalmente nos conseguimos el toilet de la habitación máster totalmente privado con su puerta. ¿Qué les pareció esta casa? De un solo nivel, casi 2.800 pies, cuatro habitaciones, tres baños y medio, que se encuentra en Ocoe, en un área fantástica. Bueno, señores, esta casa además de tener una gran fortaleza por la ubicación que tiene, cerca de la 429, cerca de la I4, es una casa que ofrece un anexo en el que estoy en este momento. Ya ingresé al anexo. Es un anexo independiente con su propia sala, con su propia cocina. Fíjense la cocina, aquí la estamos viendo. Es un anexo que se puede rentar. Rentar, usted se lo puede dar a un familiar, a sus hijos, a su papá, a su mamá. Y si usted lo renta de esa manera, usted se ayuda a pagar la hipoteca. Estoy saliendo en este momento por la puerta, porque tiene su propia puerta, fíjense. Tiene una puerta independiente en la parte de al lado, que le permite acceso a la casa sin tener que pasar por la puerta principal. Usted renta esto, señores, y se ayuda a pagar la hipoteca. Si quiere más información de esta comunidad, porque queda una casa en estos momentos de 633 mil dólares con esta característica, llámenos a Welti Reality al 321-977-2024.